Se llama Smoke Mija, se llama Smoke Mija. Se llama Smoke Miva, se llama Smoke Molly Rojas. Yo le pregunté por qué lloraba. Y ella me contestó que lo ha pasado. ¿Quién me preocupaba estar chiquando? Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De pronto se yo, de todo lo que soñó! ¡Vamos! 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 la piel del 100 oh oh en la condición de la iglesia no entiendo de pie en la cama en cuanta no bien siempre en la piel del 100 oh en verna con el teléfono no me sube como en mi caso en solida que el que me halla con el que faire la cura a mi buena te amantir a mi a mi que me a mi en problema a mi a mi pero por que no en mi a mi en a mi oh en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cota Christians ¡Vamos! 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 ¡Nada, Papa! ¡Negalícela! ¡Negalícela, loco! ¡Y ya! A ver, juez... ¿es que haces listos paraACK menos O ¿QUÉ PEDO? ¡Ya! ¡Con el siguiente nos vamos Quizá les sigan pasando todos, Madre! ¡Y ya! Si se llama MyClick Y esperamos que les haya gustado ¡Hm! Los vamos a poner aquí en su ¡Vamos a prender esta madre! ¡Se tiene una puchibuia que corre para todos! ¡No hay una bulla! ¡No hay una puchibuia! ¡No hay una puchibuia! Ella acaba ya, ¡ahhh! ¡No hay una puchibuia que goleen al cielo! ¡Gracias! 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 ¡Inquidante para ustedes y para los Thomas de la banda! Un aplauso para mis cómins ¡Gracias! ¡Gracias a todos, chicos! ¡Gracias a todos, amigos! ¡inselepan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Que sigan fiestas! Se queda con el golpe Se queda con el golpe